¡Es el dolor, dolor, dolor! ¡Es el dolor, dolor, dolor! ¡Es el dolor, dolor, dolor! ¡Es el dolor, 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 dolor! ¡Sé violencia! ¡Sé violencia! ¡Sé violencia! Lo que tengo que decir es que está en plena vigencia el llamado Plan Democracia. 220 mil hombres de la Fuerza Pública se encargarán de garantizar la seguridad de los comicios del próximo domingo. La conclusión es que Isil es una amenaza, no solo para Irak y para toda la región. Todos amables televidentes, efectivamente los ataques terroristas del Grupo Daesh en Mosel y otras provincias de Irak han generado una catástrofe. Por cierto, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, ONU, Ban Ki-Boo, lo vemos allí en pantalla. Llegó la noche de este jueves a Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Diabán llegó en compañía del presidente Evo Morales en un avión procedente de Brasil, luego de que ambos asistieran a la jornada inaugural del vigésimo Mundial de Fútbol 2014. En Venezuela continuó la investigación de la denuncia del plan de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro como forma de salir a su gobierno electo. La Copa del Mundo debe ser un momento de celebración. La Copa del Mundo debe ser un momento de celebración. La Copa del Mundo debe ser un momento de celebración. La Copa del Mundo debe ser un momento de celebración. La Copa del Mundo debe ser un momento de celebración. La Copa del Mundo debe ser un momento de celebración,